Vamos a empezar a bailar para la chona La Habana de la Popular y el famoso extraño que vamos a estar en noviembre con ellos ahí en un baile que hará historia el regreso de César Juárez a la zona sur Vamos a empezar a bailar Se llaman las guitarras de Don César ¡Horales! ¡Horales! ¡Todos los choros mil! ¡Dóqueles! ¡Puro trece! ¡Ay, Lelón! ¡Venos, Juanito! Llegaron tus salgados, M7 ¡Andoni César! ¡Póngale! ¡Llegó la reina solidera! ¡Y anduvo de vacaciones en Guerrero! ¡Ay, Lelón! ¡Frenda! ¡Te veo, no te ve! ¡En la fuerza F! ¡Pandoche, Pandoche! ¡Miri, niñas, Quile! ¡Llegaron tus salgados, M7 ¡El Bailador! ¡A la serie elegido USA y México! ¡Llegaron tus salgados! ¡La letra más grande! ¡Productor! ¡Den los saludos! ¡Letra más grande! ¡La grande de Baltimore, Maryland! ¡Gosa, Rosa! ¡Uh, la, 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 la! ¡Pandamazo! ¡Primos, Lalo! ¡Qué diferencia! ¡Lo más grande que se pueda! ¡Chico Plus Chicago! ¡Alberto, nuestro patrocinador! ¡Esto! ¡Y la pequeña! ¡Pandasvelas a Chicago, Illinois! ¡Oye, oye! ¡Pandasma! ¡Screen Tijuana! ¡Próximamente Tijuana ya estaremos! ¡Son las guitarras de Don César! ¡Don César! ¡La Barca! ¡Borrachos! ¡Chus! ¡Roteritas tristes! ¡La Habana de Aculco! ¡Ya se reporta la Habana! ¡Teidado, pandasmanía! ¡Uh! ¡Hágale pa' acá! ¡Hágale pa' allá! ¡El Condecito! ¡Más o menos así! ¡Que se vean los saludos del barrio Tres Piedras! ¡Llegaron los pequeños malditos payas! ¡Choco! ¡Samurái! ¡Vandamelos de Corazón! ¡Sureños 13! ¡Vice Pechico Plus! ¡Latin Boy en A! ¡Familia Mexicana! ¡Visayuca Hidalgo! ¡Tierra de Cuba! ¡Amor Vandamelos de Corazón! ¡Amor Vandamelos de Cochineros desde el mundo! ¡Latin Boy Boy! ¡Latin Boy Boy! ¡Venos en el Callecón! ¡Mi querido César! ¡30 de Octubre nos veremos en Santoro! ¡Oye! ¡A chingar! ¡Allá en Santoro nos vamos a estar! ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van a la serie elegidos! ¡Nos vemos en Santoro, Las Cholas! ¡Angelitos del futuro Soccer! Chico Joven, Samuel, Almoloyane, Camila Rivera, San Nueva York, Siempre Dinastía, Juan, Speed Lights, Olímpico Internacional, y La Lola, porque yo es Juan. El Chilano, Fandoma 18, Que Loco, Barguacho, Borrego, Carlito Chapulín, Simón, Simona. Niños Divinos, Brian, Aywey, Saludos desde Mérida, Yucanán, Rafa Casillas, Ayane, Suresde, Presente Gorila Sánchez, Hermandazo Anidale, USA, Niños del Barrio, En Hidalgo, El Huacha, Las Galancinco, Pantama, El Bailador, Tocachito, Licenciado Conda. Las guitarras de Don César, a mí me dijo Don César, así decía el bomba, Diana Sabrosa, San Andergo, lanzan activos que exhalaba blues, el monkey queen, New York, Megabandos Texcoco, ya nos vemos en Texcoco, próximamente. ¡Nos vemos! Díos, Tocas, 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 Tocas. se cayó la cubeta uno, dos y tres Pequeño Silver otra vez los delogas de San Miguel Puebla MQ6, Chicago, Sonideros Pink que baile la licencia a Manzalocos, Calaca Barrio Panamá, Tlaxcala Tremendos décadas Mayasos Locos Molaco, Pequeño Halao Chino, Tlaxcala, el 5 Sonido San Juan de Aragón, México Hugo Los Magos 6 Panamazo, Mi Amor, Jessica Mi Princesa Kaila Sonido Azteca, la Casa del Sabon Sonidero Atlacomulco David Reyes El Club Simulador Es presente como cada sábado Número uno, señor Panamá, saludo De Marcos De la Guardia de San Diego El Club Simulador De la Escala Tiempo De la Guardia de San Diego Leves 13 Piernita Huete Plus Escanalosos Uñas Negras En lo más alto en el cielo Quiero escribir Organización Hermanos Y en Wallah Roger Mickey San Pablo del Món En las ganas Ataránme dos cámaras Ahí me hiero La costa Un saludo La Guardia de San Diego